A veces es tan claro, a veces no mira para los costados porque no quiere sentir Y se puede aburrir, camina, disimula y para en el lugar que le conviene No le importa que lo lleven a la carga porque él es diferente Él es diferente, se acercan esos días que pensás que no tuviste El tiempo necesario para ver lo que no hiciste Y todo sale como quiere, aunque nada se interponga cuando va a pensar que no está mal Se acercan esos días que pensás que no tuviste El tiempo necesario para ver lo que no hiciste Y todo sale como quiere, aunque nada se interponga Cuando va a pensar que no está mal Cuando va a pensar que no está tan mal Y todo sale como quiere, aunque nada se interponga Y todo sale como quiere, aunque nada se interponga Gracias.